Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 17 horas con 16 minutos del día 21 de marzo del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con permiso, presidente. Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliette Arleth Mariette Alvarado Alvarado. Señor presidente, se encuentran 14 de los 16 integrantes de este cuerpo de inicio. Quiero informarle que se presentó un escrito para que se justifique la inasistencia por parte del regidor Enrique Mariscal Casillas. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con permiso, presidente. Verificación, primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 7 de marzo del 2024. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, de los cuales, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal interior, Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN, 63-24, de fecha 29 de febrero del 2024, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1902, 63-24 y 1903, 63-24. Quinto, lectura y turno de comunicación, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice la firma del convenio de coordinación, que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET por sus siglas, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2024, con vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del 2024. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano, la ciudadana Dolores Berenice Íñiguez Medina y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de enero a septiembre del 2024, por concepto de renta del local para la biblioteca José Bosconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpilla, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 816 millones 107 mil 926.24 pesos, a 816 millones 871 mil 571.74 pesos, conforme al dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice recibir como donación por parte de la empresa Nijabran S.A. de C.B., a través de su representante legal, la ciudadana Berenice González de la Torre, una fracción del predio rústico denominado El Coleto, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, pero ello colindante con el cementerio municipal en dicha delegación, a 15.80 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, con una extensión superficial de 15 mil 174.97 metros cuadrados, empadronado en la cuenta predial R033617, en Catastro Municipal. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice a otorgar en comodato el espacio ubicado en la calle Pantaleón Leal 640, en la colonia Jesús María de esta ciudad. Espacio que será utilizado para el desarrollo de las actividades del proceso electoral local concurrente 2023-2024, mismo que será sede del Consejo Municipal Electoral del 1 de marzo al 30 de junio del 2024, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación con Correto Hidáulico de la calle Sequiel Gutiérrez, entre carretera federal Valle de Guadalupe, Tepatitlán y calle Saltillo, cadenamiento 0 más 000 a 0 más 011, en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 302 mil 197.50 pesos, de conformidad al dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidades por medio de pavimentación asfáltica del Boulevard Licenciado Anacleto González Flores Sur, de la Glorieta Monumento al Huevo, a Avenida Arroyo Grande en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.206.951.56 pesos, de conformidad al dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán, de Morelos, participe en la convocatoria del programa Acción del Campo para el Cambio Climático, ejercicio fiscal 2024, el cual es promovido por el gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De igual manera, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se autorice la firma del contrato, para que se realicen los pagos de los arbitrajes de los equipos de fútbol que participan en el torneo Copa Jalisco Femenil y Varonil, con vigencia del 2 de marzo al 30 de junio del año en curso, con el costo asignado por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Sexto, asuntos varios, comentarle que se presentaron dos asuntos varios, uno por parte de la fracción del Partido de Acción Nacional y otro por parte de la fracción del Partido Hagamos. Señor Presidente, ¿es cuánto? Sí, gracias, secretario. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 7 de marzo del 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a las mismas, por favor. Su permiso, presidente. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN 63-24, de fecha 29 de febrero del 2024, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1902-63-24 y 1903-63-24, a través del cual se formula respetuoso exhorto a este municipio para uno del 1902-63-24, se realicen campañas y se lleven a cabo acciones para prevenir y combatir los incendios forestales, turno propuesto por el ciudadano presidente municipal interino para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de desarrollo rural, con protección civil y bomberos. Y dos, del 1903-63-24, se diseñen políticas públicas, se lleven a cabo acciones y se realicen campañas de concientización sobre el uso responsable del agua, turno propuesto por el presidente municipal interino para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. Gracias, secretario. ¿Algún comentario referente a los turnos? Si no es así, yo sí quiero solicitar que en el acuerdo legislativo 1902 se agregue la Comisión de Desarrollo Sustentable. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos expuestos con la propuesta mencionada. Muchas gracias, licenciado Ramón. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con su permiso, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que, primero, se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET por sus siglas, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2024, con vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del 2024. Segundo, se autorice la contratación de la Brigada contra Incendios Forestales 2024, integrada por 12 brigadistas, con un sueldo mensual para cada uno de 6 mil 934.68 pesos. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 19 sueldos para empleados supernumerarios del ejercicio fiscal 2024, Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegasíes y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso. Como ya sabemos, cada año se llevan estas brigadas, se realizan este convenio con Semadez para llevar a cabo la brigada para el combate y el control contra incendios. Pido, por favor, se modifique en el dictamen el punto número dos presentado, este de la siguiente forma. Se autoriza la integración de las brigadas contra incendios forestales dos mil veinticuatro, compuesta por doce brigadistas, a quien se les dará el pago de tiempo extra por los servicios presentados, pagos que se tomarán del proyecto ciento nueve pago de nómina del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Por consecuencia, eliminar el número, el punto número tres y el punto número cuatro, pasar al tercero. Esto es porque el personal de la dependencia de protección civil hará el trabajo, porque no tenemos la gente capacitada para hacerlo y ellos harán su jornada laboral más una guardia. Es cuanto. Gracias, regidora Beatriz. ¿Algún comentario referente a este punto? Alguna duda adelante. Regidora Rebeca tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con donencia, buenas tardes a todos y todas. Solo preguntarle, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, si habrá algún aumento en la modificación que solicitó en cuanto a lo que ya se ha autorizado en la comisión para el pago a los brigadistas. Es cuanto. Adelante, regidora Beatriz. Con su permiso. No, porque este pago ya estaba presupuestado. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la modificación solicitada por la regidora. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del convenio de coordinación que celebra, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2024, con vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del 2024. Asimismo, se autorizan los demás puntos expuestos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con su permiso, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana Dolores Verónica Iñiguez Medina y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por los meses de enero a septiembre del 2024. La renta mensual será por dos mil quinientos dieciséis punto noventa y ocho pesos, IVA incluido menos el 10 por ciento del ISR retenido por arrendamiento, quedando un costo neto de dos mil trescientos pesos por concepto de la renta del local para la Biblioteca José Vázquez Consuelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Segundo, se erogará el recurso para este servicio del programa Planeación, Dirección y Supervisión Efectiva de los Servicios Públicos, unidad responsable 01090405, delegación de Capilla de Milpillas, el cual tiene como objetivo general cubrir gastos corrientes de las instalaciones de la delegación y la biblioteca para atender la comunidad de Capilla de Milpillas y sus veintiocho rancherías aledañas en trámites relacionados al Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, contando con oficiales de seguridad pública del presupuesto de egresos 2024 de la cuenta 445 con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca José Vasconcelos. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Pues como todos ustedes saben, estas instalaciones, pues como el municipio no tiene los espacios suficientes, hay necesidad de rentar algunos y este es el caso de este punto que estamos tratando. Es la renta de local para la biblioteca que se encuentra en la delegación de Capilla de Milpillas. Eso se hace año con año y en esta ocasión se contempla la autorización para que se rente del mes de enero a septiembre del 2024 en los términos que ya dio lectura a nuestro secretario. No sé si haya alguna duda al respecto. Si no es así, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana Dolores Verónica Íñiguel Medina y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de enero a septiembre del 2024 por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como especifica en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con su permiso, presidente, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816 millones 107 mil 926.24 pesos a 816 millones 871 mil 571.74 pesos conforme a lo siguiente, cuenta 6103, descripción, otros aprovechamientos, importe 461 mil 448.00 pesos, cuenta 8304, descripción, otros convenios o subsidios federal, importe 302 mil 197.50 pesos, dando un total de 763 mil 645.50 pesos. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816 millones 107 mil 926.24 pesos moneda nacional a 816 millones 871 mil 571.74 pesos moneda nacional conforme al dictamen. Conforme al dictamen presentado. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con su permiso, presidente, inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen. Inciso A, ampliación por la cantidad de 417 mil 500 pesos de la partida 382, gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024 del proyecto 103, programa de eventos deportivos de alto nivel. Ha escrito a la dirección de fomento deportivo, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la realización de varios eventos deportivos con motivo de la realización de la Feria Tepa Abril 2024. Inciso B, ampliación por la cantidad de 43 mil 948 pesos de la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024 del proyecto 29, tiempos de respuesta adscritos al área de presidencia municipal o anterior en virtud de las aportaciones realizadas por las siguientes empresas. Avícula Gles Gles por la cantidad de 10 mil pesos, amparada en el recibo oficial 302 mil 901. Asociación Avicultores de Tepatitlán por la cantidad de 20 mil pesos, amparada en el recibo oficial 303 mil 650. Procesadora de aves de Tepa, por la cantidad de 10 mil pesos, amparada en el recibo oficial 290 mil 625 y televisión por cable Tepa, por la cantidad de 3 mil 948 pesos, amparada en el recibo oficial 290 mil 625. Lo anterior como lo anterior en apoyo al Patronato de Bomberos de Tepatitlán, inciso C, creación del proyecto denominado rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez, entre carretera Federal Valle de Guadalupe, Tepatitlán y calle Saltillo, 0 más 0, 0, 0 a 0, 0, 11 en la delegación de Pegueros, por la cantidad de 302 mil 197.50 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vialidades de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 50 mil 439, programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Lo anterior derivado del convenio celebrado con el gobierno del estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Como ya aprobamos la ampliación presupuestal, tanto a los ingresos como a los egresos, ahora los recursos que se reciben, se les da el destino y se solicita en este caso la ampliación presupuestal, los ajustes correspondientes. En el caso del inciso A, del punto único, es para destinar 417 mil 500 pesos para los eventos deportivos con motivo de la realización de la feria Tepabril 2024. En el caso del inciso B, son varios donativos que hacen algunas empresas dirigidas al patronato de bomberos de Tepatitlán, los cuales tienen que ser ingresados en las arcas municipales y ya después el municipio se los hace llegar. En el inciso C, es referente a la creación del proyecto de rehabilitación con concreto hidráulico para la calle Ezequiel Gutiérrez en Pegueros. Este recurso es con motivo del programa de regularización de vehículos, que es de procedencia extranjera, que es un programa, es un decreto federal y esos recursos se destinan para la rehabilitación de las calles en todos los municipios de la República. En este caso, este recurso se va a aplicar en la delegación de Pegueros. No sé si alguien tiene alguna duda referente a lo expuesto. Adelante, regidora Rosa Adriana. Buenas tardes, gracias por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Solamente me gustaría conocer la cantidad de metros que se van a rehabilitar con concreto hidráulico. Adelante, regidora Karina. Buenas tardes, con su permiso. Bueno, tengo la información, son 89 metros cuadrados. No sé si sería conveniente que quedara también en el dictamen la cantidad de metros que se van a rehabilitar. Adelante, regidora Karina. Quiero comentarle, compañera regidora, es el punto G, va al momento de ser expuesto, ahí viene la información, vendrá de los metros que se van a autorizar. Si se fijan, en este punto, gracias, regidora Karina, en este punto únicamente se está haciendo el ajuste presupuestal y ya posteriormente se va a aprobar el proyecto y la ejecución de la obra en un punto posterior. Perfecto, nada más que para mí sería más completo que quedara, o sea, sé que es la ampliación solamente lo que estamos utilizando, también que quedara la cantidad de metros que se van a rehabilitar. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen expuesto. Continuamos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice recibir como donación por parte de la empresa Nijabran S.A. de C.B. a través de su representante legal, la ciudadana Berenice González de la Torre, una fracción del pedido rústico denominado el Coleto, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, predio colindante con el cementerio municipal en dicha delegación a 15.80 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una extensión superficial de 15.174.97 metros cuadrados, con las siguientes medidas colindancias. Al norte, en 135.25 metros lineales, con productos naturales de la Ribera S.P.R. de R.L. de C.B. Al sur, en 122.92 metros lineales, con Salvador González Gutiérrez. Al oriente, en 112.92 metros lineales, con Camino. Al poniente, en 125.86 metros lineales, con productos naturales de la Ribera S.P.R. de R.L. de C.B. empadronado con la cuenta predial rústica 033.617 en Catastro Municipal. Segundo, se autorice que la fracción recibida como donación pueda ser objeto de permuta de las áreas de cesión para vecinos en el momento en que la empresa Nijabram S.A. de C.B. requiera urbanizar en alguno de los predios de su propiedad bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Tercero, se autorice la incorporación al patrimonio municipal, como bien de dominio público, el inmueble anteriormente descrito de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, así como los numerales 36, 42 y 43 del Reglamento del Patrimonio Municipal del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se autorice que el terreno antecitado sea destinado para la ampliación del cementerio municipal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, haciendo de su conocimiento que lo anterior no exime a la empresa, al urbanizador, de lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Quinto, se autorice que los gastos de escrituración corran a cargo del presupuesto de egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Sexto, se faculte al presidente municipal, síndico municipal, secretario general, para que suscriban la escritura correspondiente a favor del municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Referente a este punto, yo quiero dar los antecedentes. Primero, que desde hace muchos años, Capilla de Guadalupe ha sido rebasado la capacidad del cementerio en la delegación y, en este caso, la regidora Mireya, que es oriunda de la delegación, junto con el delegado y otros regidores que han participado, pues han llevado una ardua tarea para conseguir este terreno, para lograr ampliar la superficie del mismo, para poder dotar de una mejor manera este servicio primordial, que es el de cementerios municipales, para la población de Capilla de Guadalupe. A lo cual quiero felicitar a Mireya y a todos los que participaron en negociar este predio y también agradecer a la familia de los propietarios del mismo por dar las facilidades, tenerla a disposición para darle solución a esta problemática que es muy importante en la delegación de Capilla y en el municipio. No sé, regidora Mireya, si gusta ampliar sobre este punto, por favor. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Pues nada más comentarles que en el legajo, bueno, adjunto a este punto, viene por ahí una carta, un oficio más bien, que emite el delegado de la delegación de Capilla de Guadalupe en septiembre del 2022, donde le informa al presidente municipal que ya no contaba con carrillas o espacios para el cementerio. Después ustedes van a encontrar un oficio que el presidente dirige a los propietarios o a la empresa propietaria de ese terreno solicitándoselo para el fin del cementerio. Y por ahí, anexo a ese oficio, viene un croquis donde se hizo un levantamiento topográfico por parte del gobierno municipal con las medidas, linderos, colindantes y ubicaciones. Luego van a encontrar por ahí la respuesta que nos da la empresa, donde nos dice sí, sí puedo, sí podemos entregárselos, sí podemos entregárselos para el panteón. Nada más pues ahí queda el… tómenmelo a cuenta de urbanizaciones para cuando yo pueda urbanizar, porque en este momento pues no estoy urbanizando. Y pues se ha llevado… es un proceso largo porque se… pues hay que revisar documentación, ha trabajado muchísimo sindicatura en este tema, ordenamiento territorial y la presidencia han trabajado muchísimo en el tema, revisando documentación, pues que el acta constitutiva de la empresa, que a ver qué terrenos tienes que podría hacer permutas para ver si son viables, y si se puede… y ha revisado muchísimo el tema y pues por fin está aquí el punto. Lo que sí es un hecho que sí, Capilla de Guadalupe sí tiene un tema serio en cementerios, tiene una lista de espera de yo creo que más de 50 familias esperando poder adquirir un título de… producto de lo que es el cementerio, cuando tiene tiempo también, este cuando llega un ciudadano, este… preguntando por este tipo de títulos, la condición o el requisito número uno para poderse los vender, para poder darles ese derecho es que tengan el difunto delante de ellos. Este… y cuando tienen familiares que tienen propiedades, se negocia con la familia, aunque no sea directa mamá, papá e hijos, para ver si pueden entrar en esa propiedad, por lo mismo, porque hay pocos espacios, se tuvieron que reducir pasillos para poder hacer gavetas y jarrillas. Este… pues es… ellos lo que nos piden es que se reconozca los 15 mil 174.97 metros que mide el terreno y pues ya en el futuro pues hacerlos… porque tendrá que ser en varias… en varios fraccionamientos aplicarse, ¿por qué? Por lo que marca el código urbano 177, que no puede ser todo, y aparte por la dimensión del terreno, el que tenemos actualmente es de 11 mil y fracción, este es de 15 mil y fracción, pues sí, sí es bastante. Es cuanto. Gracias, regidora. Y también señalar la ardua tarea que han desarrollado el síndico y todo su equipo jurídico para poder llevar a cabo este trámite, estas gestiones de la mejor manera, para que todo el mundo salga ganando, la población del municipio, la población de Capilla de Guadalupe en lo particular, el municipio y también las personas que nos hacen el favor de tener confianza en este gobierno para poder entregarnos ese predio. ¿Alguien que desea participar? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bien, yo estoy de acuerdo, obviamente, de ese favor, mi votación con respecto a esta fracción recibida como área de sesión. Nada más, no sé si pudiera el síndico municipal decirnos los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, ya que en su punto número 2 dice que se autorice la fracción recibida como área de sesión. Nada más es para... Muchas gracias, regidor Gerardo. Adelante. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todas y a todos. Antes de contestarle al regidor Gerardo respecto al artículo 177 que corresponde al capítulo 5 del Código Urbano del Estado de Jalisco que habla de las áreas de sesión para destinos, me va a regresar un poquito, voy al artículo 175, porque voy a sugerir, si lo tienen a bien cambiar un poco la redacción del primer punto del dictamen y del segundo. Esto debido a que el dictamen dice que se autorice recibir como área de sesión para destinos, pero realmente no estamos hablando de una urbanización que nos está entregando un área de sesión para destinos. Estamos hablando de un particular que gracias a las negociaciones que se han hecho, nos está donando una parte de su terreno para una problemática que tenemos en la delegación de Capiego Alupe, para una urgencia social que es el ampliar el cementerio de la delegación, como ya se comentó. Entonces, y obviamente tampoco es una donación, porque no... Las donaciones, quiero recordarlo, es cuando un partido, cuando alguien da algo a otra persona, a cambio de absolutamente nada, es una donación. Entonces, yo sugiero que cambiemos el texto a lo siguiente, que diga primero, se autorice recibir a cuenta de áreas de sesión para destinos y o equipamiento para futuras urbanizaciones de conformidad con el artículo 175 del Código Urbano para el Estado de Jalisco por parte de la empresa y lo que viene, todo lo que ya viene ahí en el punto. Y en el segundo, igual, se autorice que la fracción recibida a cuenta de áreas de sesión para destino y o equipamiento para futuras urbanizaciones, pueda ser objeto de permuta de las áreas de sesión para destinos. Si lo tienen a bien, para que quede más claro el punto. Y contestando al regidor Gerardo, de lo que dice el artículo 177 del Código Urbano del Estado de Jalisco, que tiene que ver, insisto, con este tema de las áreas de sesión para destino, el artículo 177 nos dice que cuando a juicio de la autoridad municipal, las áreas de sesión a que se refiere este capítulo no sean útiles para fines públicos, estas podrán permutarse por otros terrenos sujeto a las siguientes reglas. Primero, no podrán permutarse áreas de sesión por vialidades, salvo en el caso previsto en el artículo 178 del presente Código. Segundo, solo podrán ser objeto de permuta parcial las áreas destinadas a áreas verdes o equipamiento cuando no sean útiles para el municipio. Tercero, únicamente se podrán recibir a cambio áreas que constituyen reserva territorial o para la protección ambiental de los centros de población previstas en los planes municipales aplicables. Cuarto, para cuantificar los términos del intercambio, las áreas de sesión se valorarán incorporando el costo del terreno más el costo prorrateado de la infraestructura y del equipamiento por metro cuadrado. Que el urbanizador haya sufragado o deba sufragar contra el valor comercial del terreno que se proponga permutar. Esto es importantísimo porque no se trata de metro por metro. No, es correcto. Quinto, el terreno que entregará el urbanizador al municipio por motivo de la permuta deberá ser dentro del mismo plan de centro de población. Sexto, se requerirá acuerdo de ayuntamiento para la permuta de que se trate. Y séptimo, la permuta, lo que comentaba la regidora, la permuta no podrá ser mayor del 50% del área de sesión a que esté obligado el urbanizador en el caso de usos habitacionales, con excepción de predios intraurbanos no mayores a 10 mil metros, cuyo porcentaje podrá ser total. En los desarrollos de otros usos, los reglamentos municipales determinarán los porcentajes aplicables y octavo, en ningún caso podrá hacerse pago en efectivo, únicamente procederá la permuta por suelo que permita la constitución de reservas territoriales o asegure políticas de conservación. Eso nos dice el artículo 177 del Código Regidor. Muchas gracias. Gracias, síndico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Adelante, regidora Susana. Gracias, con su permiso, presidente. Yo vuelvo a señalar lo que se dijo en comisión, que esta argumentación que comenta el síndico, efectivamente estoy de acuerdo en que se plasme, pero que no solamente quede en la discusión en el acta, sino que se argumente muy bien en lo que es el cuerpo del acuerdo de ayuntamiento, porque el día de mañana pues no vamos a estar y se interpreta a veces como quieren nada más con el acuerdo de ayuntamiento y no se dirigen a lo que es la mera discusión. Entonces, también en el artículo, en el punto primero del acuerdo, también me gustaría que se agregara los artículos mencionados por el síndico. Es cuanto. Gracias, regidora Susana. Adelante, síndico. Sí, muchas gracias. Sí, es lo que también sugiero, o sea, que se ponga de acuerdo al artículo, digo, lo que ya comenté, y que se ponga que es en base al artículo 175 del Código Urbano. Bueno, más adelante viene ahí de todos modos que los dueños a la hora de urbanizar pues tendrán que apegarse a lo que marca el Código Urbano del Estado de Jalisco. Creo que en ese sentido está amarrado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, síndico. ¿Alguna otra participación? Si no hay nada más que agregar, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar. El punto expuesto con las modificaciones propuestas por los integrantes de este Cuerpo de Inicio. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza recibir a cuenta de áreas de sesión para destinos, y o de urbanización, equipamiento de áreas de conformidad al artículo 175 del Código Urbano. y en su momento también transcribir lo que menciona el artículo que quede plasmado por parte de la empresa Najibran S.A.D.C.B. a través de su representante legal, la ciudadana Berenice González de la Torre, una fracción del predio rústico denominado El Coleto, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, predio colindante con el cementerio municipal en dicha delegación a 15.80 kilómetros al sureste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una extensión superficial de 15.174.97 metros cuadrados, empadronado con la cuenta predial R.E.033617 en Catastro Municipal. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Pues les agradezco a todos, este punto es muy importante, que ha tenido mucho tiempo ahí pendiente y hoy, gracias a este cuerpo de edilicio, se le ha dado una solución a la delegación de Capilla de Guadalupe. Y también nuevamente agradecer a la familia que tuvo la disposición y la confianza de apoyarnos para sacar adelante este tema en beneficio de la sociedad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con su permiso, presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento de Patrimonio Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autoriza a otorgar en comodato el espacio ubicado en la calle Pantaleón Leal número 640 en la Colonia Jesús María de esta ciudad, espacio que será utilizado para el desarrollo de actividades del proceso electoral local concurrente 2023-2024, mismo que será sede del Consejo Municipal Electoral del 1 de marzo al 30 de junio del 2024. Segundo, se autorice la celebración del contrato de comodato respectivo en los términos y fechas que se describen en el documento adjunto. Asimismo, se faculta al presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesoroa Municipal para suscribir el instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Pues, como todos saben, estamos en la temporada electoral y regularmente, pues, cada tres años los institutos electorales, en este caso el estatal de participación ciudadana, está solicitándonos instalaciones municipales para poder ahí llevar a cabo las sesiones para que sea sede del Consejo Municipal Electoral. Este local se pondrá a su disposición de acuerdo aquí a lo solicitado como comodato del primero de marzo al 30 de junio del 2024, o sea que terminando el proceso electoral regresa a las manos del municipio. se pone a su consideración si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto. Ninguna. Si no es así, entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar en como dato el espacio ubicado en la calle Pantaleón Leal número 640 en la colonia Jesús María de esta ciudad, espacio que será utilizado para el desarrollo de las actividades del proceso electoral local concurrente 2023-2024, mismo que será sede del Consejo Municipal Electoral del primero de marzo al 30 de junio del 2024 de conformidad con el dictamen adjunto. Continuamos por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con su permiso, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación con concreto hidáblico de la calle Ezequiel Gutiérrez entre carretera Federal Valle de Guadalupe Tepatitlán y calle El Saltillo, cadenamiento 0 más 0,00 a 0,001 en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 302,197,50 pesos con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50,439, programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2023. Segundo, asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo la licitación, adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, integrante de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano Obra Pública y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Buenas tardes. Este punto es en relación a la creación del proyecto autorizado en el inciso C para autorizar la ejecución del proyecto Rehabilitación Concreto Hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez en la delegación de Pegueros. Esta obra consiste en la rehabilitación de 89 metros cuadrados de losa de concreto hidráulico de la calle antes mencionada. Es cuanto. Gracias, regidora Karina. ¿Alguna pregunta referente a este punto? Bueno, si no es así, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación Concreto Hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez entre Carretera Federal Valle de Guadalupe Tepatitlán y calle El Saltillo cadenamiento 0 más 0 0 0 a 0 más 0 11 en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad de 302 mil 197.50 pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen presentado. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con su permiso presidente. Inciso H dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidades por medio de pavimentación asfáltica del Boulevard Anacleto González Flores Sur de la Glorieta Monumento al Huevo a Avenida Arroyos Arroyo Grande en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 1 millón 206 mil 951.56 pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto de bacheo y reencarpetado eficiente segundo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y varas públicas para que se lleve a cabo la licitación adjudicación y ejecución de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios es cuanto gracias secretario adelante ciudadana regidora Karina González Pérez integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente con su permiso este punto es para solicitar su autorización para la creación y ejecución del proyecto de rehabilitación de vialidad por medio de pavimentación asfáltica del boulevard Anacreto González sur conocido como glorieta del monumento al huevo y avenida hacia avenida arroyo grande en tepatitlán de morelos Jalisco esta obra consiste en la rehabilitación de cuatro mil trescientos setenta y ocho metros cuadrados de vialidad por medio de pavimentación con asfalto en ambos sentidos con un ancho total de intervención de quince metros por un largo de doscientos noventa y dos metros es cuanto gracias regidora Karina alguna participación alguna duda si no hay dudas entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad si regidora susana adelante me había percatado en el orden del día la falta de ortografía y se repite en el acuerdo por favor nada más ponen la atención ya vieron donde verdad lo corregimos gracias regidora el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado rehabilitación de vialidades por medio de pavimentación asfáltica del boulevard licenciado anacleto gonzález flores sur de glorieta monumento al huevo avenida arroyo grande en tepatitlán de morelos jalisco jalisco por la cantidad de un millón doscientos seis mil novecientos cincuenta y uno punto cincuenta y seis pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen expuesto continuamos por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice que el municipio de tepatitlán de morelos participe en la convocatoria del programa de acción del campo para cambio climático ejercicio fiscal dos mil veinticuatro el cual es promovido por el gobierno del estado de jalisco a través de la secretaría de agricultura y desarrollo rural segundo se facultan los representantes del municipio de tepatitlán de morelos de jalisco a los ciudadanos arturo pérez martínez rigoberto gonzález gutiérrez y atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal interino síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el convenio correspondiente gracias secretario adelante ciudadana regidora mireya franco barba presidente de la comisión edilicia de desarrollo rural tiene el uso de la voz gracias presidente con su permiso buenas tardes compañeros este bueno en este punto solicita su autorización para participar en el programa de que lanza la secretaria de educación perdón la secretaria de agricultura y desarrollo del estado de jalisco la saber para participar en el programa acción del campo del campo para el cambio climático es lo que se solicita es participar en el componente número tres de energías limpias para solicitar apoyo para lo que son paneles solares en lo que es el pozo del agua de ojo de agua de latillas es cuanto muchas gracias regidora alguna pregunta referente a este tema yo creo que quedó suficientemente claro entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de tepatitlán de morelos participe en la convocatoria del programa de acción del campo para el cambio climático ejercicio 2024 el cual es promovido por el gobierno del estado de jalisco a través de la secretaría de agricultura y desarrollo rural de igual manera se faculta a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco para que suscriban el convenio correspondiente continuamos por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso jota con su permiso presidente dictamen de la comisión de deportes para que primero se autorice la firma del contrato para que se realicen los pagos de los arbitrajes de los equipos de fútbol que participan en el torneo copa jalisco femenil y varonil con vigencia del 2 de marzo al 30 de junio del año en curso con el costo asignado por la asociación de fútbol del estado de jalisco de 3 mil 980 pesos masiva por partido en la etapa regular y 5 mil 180 pesos masiva por partido en liguilla segundo el presupuesto para la erogación del pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 101 programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento de la cuenta 382 gastos de orden social y cultural gastos de participación de copa jalisco tercero se faculta a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco a los ciudadanos arturo pérez martínez rigoberto gonzález gutiérrez norberto venegas íñez y atanasio ramírez torres en su calidad en su calidad de presidente municipal interino síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora julian arlet mariat alvarado alvarado presidente de la comisión de deportes tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente muy buenas tardes compañeros pues como ya lo leyó el secretario es para aprobar los gastos de arbitraje de copa jalisco tanto del equipo femenil como el varonil que los dos ya debutaron y por cierto este domingo fue de triunfo para nuestros dos selectivos es cuanto gracias regidora y aprovecho para felicitar al equipo y a yuli que ha estado muy atenta así como la regidora susana y todos los integrantes de la comisión de deporte en apoyar a los equipos tanto varonil como femenil que participan en la copa jalisco alguna pregunta que tengan referente a este punto regidores si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del contrato para que se realicen los pagos de los arbitrajes de los equipos de fútbol que participan en el torneo copa jalisco femenil y varonil con vigencia del 2 de marzo al 30 de junio del año en curso con el costo asignado por la asociación de fútbol del estado de jalisco tal como se establece en el dictamen presentado continuamos por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto vario número 1 con su permiso presidente solicitud por parte de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora rebeca berenice franco gonzález en relación a la solicitud de comparecencia y presentación de informes sobre la poda y tala de vegetación urbana en diversos puntos de la cabecera municipal y delegaciones así como para la prevención y control de la contaminación por humo gracias secretario se encuentra con nosotros el tesorero municipal atanasio por lo que le pido perdón perdón ahora sí me ahora sí me perdí le pido por favor la regidora rebeca berenice franco gonzález nos exponga su punto barrio tiene el uso de la voz gracias presidente contonencia buenas tardes a todos y todas nuevamente quisiera dar un poco de contexto antes de pasar íntegramente al punto ya que este punto si bien ha sido un llamado a las de ciudadanos activistas líderes comunitarios y de medios de comunicación no sólo a su segura servidora como regidora también algún otro regidor que aquí nos acompaña el día de hoy este esta solicitud versa para que comparezca y se presente un informe sobre la poda y tala de vegetación en la avenida jacarandas y en la delegación de pegueros la normativa municipal nos faculta como regidores para que podamos llamar a comparecer ante este pleno a los servidores públicos o los directores jefes o coordinadores y es por eso que había presentado este punto más que para votarlo como un punto informativo de una solicitud que presenté el día de hoy en la mañana a la comisión de desarrollo sustentable dirigido aquí a nuestra presidenta de dicha comisión con el objetivo como dice la solicitud para que rindan este informe esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto por el reglamento para la protección del medio ambiente y equilibrio ecológico del municipio de Morelos Jalisco y la norma ambiental estatal NAES EMADE 001 2003 que establece los criterios específicos técnicos bajo los cuales se debe realizar la poda el transparlante y el derribo del arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco dicha norma y disculpen si le doy lectura tal cual a la solicitud porque si bien ustedes lo tienen en su mano pues seguramente habrá personas interesadas viéndonos a través de las redes sociales pues que no tienen este contexto ni este documento a la mano dicha norma estatal señala en forma introductoria que la existencia de árboles en el entorno urbano ofrece beneficios como ornamentar las vías y espacios públicos y privados con formación de barreras bardas o cercas vivas moderación de ruidos polvo radiación solar y temperatura permiten la captación de agua disminuyen la contaminación proporcionan sombra participan en la producción de oxígeno y captación de carbono y sirven como refugio para algunas especies de fauna además histérico históricamente el arbolado se ha empleado como puntos de referencia y han llegado a representar un valor social en particular por lo que resulta evidente que su presencia es trascendente ya que influyen al mejoramiento de la calidad ambiental la avenida la avenida jacarandas como dije este punto se trata de la poda y tala de algunos árboles en dicha avenida y de las palmas que se encuentran en el centro de la delegación de San José de Gracia que fueron podadas hace algún tiempo pues la avenida jacarandas es un espacio emblemático de nuestra ciudad y su arbolado urbano desempeña un papel crucial en la calidad de vida de nuestra ciudadanía así como la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad local por lo tanto es de suma importancia que cualquier intervención en esta área cualquiera que se realice con pleno respeto a las disposiciones legales y en armonía con los principios de sustentabilidad y conservación del medio ambiente por esto que he expuesto es imperativo asegurar el cumplimiento de la normativa en comento para garantizar la prevención y protección del medio ambiente en nuestra comunidad toda vez que la poda el trasplante y el derribo de árboles que se ubican en las áreas urbanas del municipio como mencioné cabecera municipal y delegaciones resulta una demanda ambiental social y moral con carácter urgente y además que también está basada como lo mencioné en un llamado a dar cuentas y a transparentar las decisiones de los funcionarios públicos en materia ambiental este llamado realizado por ciudadanos activistas medios de comunicación y líderes comunitarios asimismo se solicita esta comparecencia o solicito esta comparecencia de los servidores públicos mencionados líneas arriba de la solicitud que para efectos de la presente sesión y para que queda sentado en el acta pues se solicita la comparecencia del ciudadano Salvador Navarro Cortés el jefe de Parques y Jardines el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal jefe de Ecología y Medio Ambiente y el licenciado José Luis Rodríguez García el coordinador de Educación y Cultura Ambiental para que como lo mencioné para que rindan ante este pleno un informe en los términos expuestos asimismo para que rindan cuentas sobre sus facultades y obligaciones en cuanto a la prevención y control de la contaminación por humo específicamente por la creciente y alarmante problemática por quemas ilegales toda vez que es imperativo abordar esta cuestión con prontitud y determinación ya que no solo afecta la calidad del aire que respiramos también tiene graves repercusiones a la salud pública y nuestro entorno en general es decir pueden provocar incendios forestales devastadores y poner en peligro la vida de las personas y la fauna silvestre finalmente es crucial que en aras de la transparencia como mencioné expliquen las medidas que se están tomando para combatir este flagelo así como cualquier plan de acción futuro que tengan previsto implementar como se mencionaron en solicitos la cuestión de fondo es que transparentemos y rendamos cuenta a la ciudadana sobre las cuestiones o las cuestionantes que nos hacen en materia ambiental en particular en esta ocasión sobre la podaítala del arbolado en la avenida Jacarandes y las palmeras que se encontraban si mal no recuerdo en el centro de la delegación de San José de Gracia que fueron podadas también hace algunos tiempos tanto que este tema es prioritario que está en la agenda pública no solo a nivel municipal sino también estatal y de esto da cuenta lo que se autorizó o se planteó al inicio de esta sesión en relación a los acuerdos legislativos 1902 63 legislatura 2024 para realizar campañas y se lleven acciones para prevenir y combatir los incisiones forestales y el 1903 su consecutivo para diseñar políticas públicas también para llevar acciones y campañas de concientización sobre el uso responsable del agua es decir no es una cuestión municipal es una preocupación severa a todos los niveles tanto que nos llegaron estas dos comunicaciones veo que aquí ya están presentes algunos de los compañeros que fueron mencionados en la solicitud de comparecencia por lo cual tomaré un espacio para acto seguido que seguramente los invitarán a la mesa de este pleno para rendir ese informe hasta ese momento realizaré mis cuestionamientos es cuanto presidente gracias regidora Rebeca regidor Gerardo adelante si gracias presidente nada más para preguntarle a regidora Rebeca si la comparecencia es ante este órgano de gobierno o es ante la comisión cargada de esto y el informe si es por escrito o si es hablado pues porque lo haces aquí pero yo no sé si ellos están preparados o no para esta situación si ya están aquí pues que ellos también decidan adelante regidora Rebeca gracias presidente pues tal como lo mencioné el reglamento del gobierno municipal de Tepatlan lo menciona tal cual líneas abajo que los funcionarios públicos pueden comparecer ante el ayuntamiento a efectos que rindan un informe detallado sobre las actividades que realizan es decir este reglamento no nos establece de manera puntual si el informe es verbal oral o de manera escrita de hecho precisamente para evitarme el descontento de como siempre solicitar al pleno que se realicen tales o cuales acciones había o presentía que lo iban a votar y bajar a comisión como se hace en algunas solicitudes es por ello que yo había presentado este punto para que para doblar un informe o más bien de carácter informativo que había presentado esta solicitud el día de hoy en la mañana para que la comisión de desarrollo sustentable sea donde se analice se discuta y se apruebe la comparecencia ante el pleno la comparecencia debe ser ante el pleno del ayuntamiento tal y como lo establece el reglamento pero quien debe autorizar o quien debe solicitar es la comisión propia agende el punto como asunto barrio para que sea una cuestión informativa me parece me imagino que la invitación de los funcionarios públicos aquí presentes se hace la petición de algún miembro de este mismo pleno para invitar a dar esa transparencia y rendición de cuentas con prontitud si están preparados o no para los cuestionamientos pues ya ahorita veremos que siguen el desarrollo de esta sesión le agradezco regidora rebeca antes de darle el uso de la voz a la regidora betty comentarle que es de nuestro interés el informar a la comunidad referente a este tipo de temas tenerlos al tanto y pues en vista de que usted lo solicitó como punto barrio pues ya le solicitamos al al maestro alfonso rené ramos villarreal jefe de ecología y medio ambiente al ciudadano José Luis Rodríguez también del parte de la de cultura ecológica así como al jefe de parques y jardines Salvador Navarro dieran una explicación que es pues es es necesario para que la gente esté informada y no se proceda de manera contraria a través de las redes sociales diciendo cosas a la mejor fuera de lugar sin ningún sostento aquí tanto los compañeros son profesionales en las áreas que tienen a su cargo y todo lo que han realizado tiene un sustento tanto legal como técnico pero adelante regidora Beatriz tiene el uso de la voz con su permiso no pues si así lo decide que tomen la palabra está bien yo yo diría que es un tema de gran importancia y si también tomarlo en cuenta en la comisión de desarrollo sustentable es cuanto si era gracias regidora Beatriz yo consideré que fue mejor de una vez se viera porque si día tras día pues corren los rumores la mala información entonces es mejor pues de primera mano que los responsables que están actuando de manera responsable pues informen a la sociedad entonces si están de acuerdo en cederles el uso de la voz al maestro Alfonso René Ramos Villarreal al ciudadano José Luis Rodríguez y al ciudadano Salvador Navarro les pido levanten su mano para darles el uso de la voz muchas gracias se aprueba por unanimidad les parece maestro Alfonso René Ramos puede pasar y exponerlos la información donde haya micrófono o gustas pasar acá donde gustes ahí aquí gracias este buenas tardes gracias a todos no se va a poner un poco el contexto podemos hacer un informe de su cinta aquí hablado breve y también el informe por escrito el antecedente de lo que es la avenida de Jacaranda tiene unos 20 años más o menos de que ha habido problemas ahí por el tipo de árboles que diferentes administraciones han colocado uno de ellos es el cedro blanco el cupresos arizónica ese es el que está ahí y el que posteriormente se plantó es la orquídea de la India originaria precisamente de ese país dos especies exóticas no nativas y la majagua perdón muestro ah perdón ya y la que es la majagua es una especie no endémica nativa de las Antillas del Caribe endémica de Jamaica pero bueno esas especies se plantaron en diferentes momentos y le pusimos atención desde aquel tiempo donde se tiene que hacer podas de control particularmente de lo que es el cedro blanco y las podas recurrentes empiezan a generar y a debilitar a los árboles aunque se gane de la mejor manera pero si son recurrentes el árbol en general se empieza a desbalancear a perder crecimiento y en el caso de la majagua es una especie que tiende a inclinarse conforme va creciendo por el peso entonces son especies no dentro de la biodiversidad mexicana pero son valiosas finalmente para lo que es las camellones y parte de lo que es la digamos la formación paisajística de las calles nosotros como área de ecología hicimos un primer levantamiento a petición de ciudadanos que viven en la zona de la avenida de la cadena nos hicieron llegar por escrito y sus argumentos básicamente eran básicamente por el tema del tordo ojos rojos que es una especie que está anidando en ese sitio y generando una gran cantidad discreta los que hemos pasado por ahí lo hemos visto y han desecado algunos de los árboles que están ahí entonces un tema de aves este cuchillas que de repente se mueven por el tema de la luz quejas porque se va la luz por el tema de los árboles que ya están pegando sobre los cables que están precisamente en medio del camellón visibilidad y hay una par de peticiones también ciudadanas con firmas en donde nos piden la intervención entonces aproximadamente en octubre noviembre me remonto hace tiempo hicimos un inventario y de ese inventario detectamos 10 árboles ya secos generalmente asociados al cedro blanco o al cupres o salicónica que les he comentado y este 189 se dictaminaron 10 que deberían ser removidos porque están en las esquinas y aproximadamente aquí tengo el dato porque también va a ser por escrito el informe este 117 árboles requerían podas de rejuvenecimiento algunas de ellas son severas por el tema de la gran cantidad de excretas que se generaban dentro de la copa del árbol y se secaban entonces tenemos dos peticiones ciudadanas al respecto para hacer los trabajos que les comento ahora hasta donde yo sé tal vez el chava Navarro establecerá cuáles son los criterios de poda pero básicamente es un tema de rejuvenecimiento del arbolado que está ahí eventualmente y de manera selectiva se va a hacer algún tipo de reemplazo yo personalmente no considero que sea como una tala porque la tala suena así como que no se van a reponer obviamente se van a reponer para hacer un proyecto un poquito más paisajístico ya no tanto de jardinería pero ese es el contexto que les quiero comentar y también en aquel tiempo no se hizo ningún trabajo hablo de noviembre octubre-noviembre porque estaba entrando el invierno y los árboles generalmente entran en latencia entonces no responden a las podas entonces un poquito por la presión social de los que nos solicitaron el tema de control de lo que es la fronda se decidió hacerlo en estas fechas la primavera finalmente entonces esos árboles la majagua como les comento tienen esa facultad son muy prolíficas y dentro de poco la vamos otra vez a ver digamos con la fronda tal vez ahorita se menciona que esos árboles hablo particularmente de la majagua tienden a inclinarse por el peso y también por los cables que tenemos ahí de luz la comisión federal de electricidad también ha hecho algunas podas porque tiene que pasar por ahí la luz y también los árboles se suelen desbalancear eso la majagua tiene esa digamos tema entonces este pues es parte digamos del contexto que les puedo comentar y en el caso de de la de San José de Gracia la petición fue del año pero del año perdón del mes de agosto del año pasado y cuando nos hicieron la petición por escrito la primera pregunta que hice a la a la delegación era que si tenían el soporte social del tema de las palmas que es una especie no nativa si no me equivoco es la es una palma palma en Washingtonia si es nativa tal vez sea del norte de México de Sonora si no me equivoco este y aquí el argumento básicamente era por el tema de riesgo de caída libre y también por temas de afectaciones a la luz pues al suministro eléctrico también entonces en el caso de la avenida Jacarandras y de San José de Gracia son reemplazos que hay que tener paciencia en todo tema de albolado los árboles tienen la capacidad de regeneración le llaman para los ecosistemas nativos la capacidad de resiliencia la capacidad de responder al equilibrio perdido en un ambiente urbano entonces como comento estos el arbolado va a ser repuesto de manera natural o con la intervención humana hay que plantar más árboles adecuados para ese tipo de entorno urbano severo por las condiciones en las cuales tienen que crecer pero que finalmente algunos de ellos si no tienen que ser como que muy de zonas urbanas por lo que les comento ahorita ese es el contexto general lo vamos a hacer también por escrito y bueno está fundamentado en una petición social muchas gracias maestro Alfonso René adelante regidora Rebeca gracias presidente compañero René me surgen más preguntas conforme a lo que mencionaste dices que es una cuestión de presentar solicitudes ciudadanas primero hablas también sobre que no son a lo mejor el arbolado idóneo para ese espacio urbano mi pregunta recae a que en algún momento de la historia en algún momento del lapso tiempo un funcionario público también decidió plantar ese tipo de arbolado preguntar si todavía esa persona está en funciones es decir ahora decido que sea esto pero luego me equivoqué y entonces luego lo quito entonces preguntar quién decidió que estas especies se plantaran si no eran las idóneas para el espacio porque ahí veo la primera problemática donde no hacemos un estudio para ver qué especies son las idóneas para cada tipo de espacio urbano no es lo mismo un camellón que un parque o que cualquier otro espacio eso como una pregunta mi segunda pregunta recae en cuanto dices que fueron fueron de solicitudes ciudadanas que cuentas con estas solicitudes con firmas y luego mencionaste que son dos solicitudes pero cuántas personas firman esta solicitud cuántos ciudadanos porque precisamente este planteamiento lo hacemos a este órgano de gobierno precisamente por también por quejas ciudadanas entonces me gustaría cuantificar cuántos vecinos hay en la zona cuántas personas se transita cuántas personas somos en el municipio que somos más de 150 mil y solo por dos solicitudes dos firmas se proceda a la poda de estos árboles entonces preguntarte también cuántos ciudadanos este cuántas quejas porque mencionaste de dos y tres precisamente lo que mencionas que sucedió sobre tu cuestionamiento en la delegación de San José de Gracia se sociabilizó además si se presentaron dos solicitudes pero se sociabilizó con toda la comunidad de toda la avenida porque son muchos fraccionamientos y son muchos hay mucha vecindad ahí es decir no nomás son dos personas si fueron las que solo presentaron ahora también si esta sociabilización también tiene el visto bueno o de alguna sesión o de reuniones con el comité vecinal recordemos que hace un tiempo el presidente de licencia estuvo instalando comités vecinales precisamente para socializar y atender problemáticas que atañen a cada una de las comunidades o fraccionamientos entonces saber si este espacio o esta área de la ciudad cuenta con comités vecinales y si se sociabilizó a través de los comités vecinales que existía esta problemática o estas solicitudes y ver si esto de alguna manera se democratizó o se votó mencionas también que es un tema el apodo fue por un tema de visibilidad de pájaros de seguridad por el alumbrado y otras cuestiones que mencionamos a los particulares tanto el reglamento municipal como la norma estatal establece que se deben tener dictámenes para proceder a este tipo de trabajos entonces saber si desde la casa tenemos que empezar como área de ecología contamos con los dictámenes y solicitar que se presenten los dictámenes de la dependencia de por qué se procedió a esto y también preguntarte si en esos dictámenes bien establecidos si fue por el tema de las aves si esto no nos va solo vamos a recorrer el problema o vamos a trasladar el problema a otro punto de la ciudad porque al final los pájaros tienen que o las aves tienen que pernutar en algún espacio si no lo hacen en la vida en la cacarandas lo harán en otro espacio y entonces preguntar si fue la primera opción o se evaluaron varias opciones para la poda si fue el tema de las aves para que no pernitaran las aves ahí también preguntarte si estos reemplazos porque hablabas de reemplazos estos reemplazos se tienen cuantificados por ahí en algún punto también se mencionó que se pretendían plantar de 25 mil o 50 mil no tengo no recuerdo bien el dato se planteó en una comisión y en una sesión de ayuntamiento que se tenía planteado colocar 25 mil o 50 mil árboles en lo que transcurría el periodo de la administración entonces preguntar si esa cantidad de árboles es neta o tiene que ver con los reemplazos porque si se quitan 5 mil árboles pues entonces ya al final no son 25 mil ni 50 mil son esos tantos menos los que reemplazamos esas serían algunas preguntas que me parece que igual pudiéramos contestar en esta sesión gracias regidora Rebeca pues adelante maestro maestro en ciencias egresado del cuarto verdad bueno lo vamos a hacer por escrito obviamente tenemos los reportes las peticiones no son dos personas obviamente están firmados el soporte social lo tenemos en cuanto al escrito también pues conocemos el tema hemos ido fuimos verificamos las afectaciones como he comentado no se trata de hacer un abandono del sitio se va a reemplazar también el hecho de que una vez que se hicieron los trabajos de poda pues son trabajos de rejuvenecimiento como he comentado también finalmente creo que es importante como valorar el hecho de que se va a hacer por escrito soportando digamos todo lo que son las decisiones que se hicieron en este caso y con respecto a lo que es las plantaciones el punto final que comentabas no nos vamos por el caso de nosotros de la ecología no nos vamos por números de árboles plantados sino por áreas reforestadas que son los parques y jardines el parque el peregrino es una se hizo una replantación en el núcleo de la feria tres parques en Tabachines Santa Teresita dos parques todo el año pasado un parque atrás de lo que es comarcas francesas es decir más bien por metros cuadrados y lo que hacemos junto con parques y jardines es podas de control para acelerar crecimiento y la sobrevivencia de esos árboles que ha comentado entonces como comento tal vez hablar de 20 25 mil árboles pues tal vez no sea muy muy este tal vez exagerado pero bien nosotros no vamos por áreas intervenidas parques intervenidos gracias gracias maestro el síndico pidió el uso de la voz adelante muchas gracias seré breve pero también recordando un poquito porque a veces no a veces no vemos o no analizamos la historia no yo quiero comentarles que el 20 para ser exactos el 29 de septiembre dos mil veintidós en esos días hubo otra eh poda a esos árboles de la avenida jacarandas exactamente lo mismo que se está platicando ahorita pasó en septiembre de dos mil veintidós y el 29 de septiembre atendía ciudadanos de ahí de 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 jardines de tepa y justo ahí en la en las primeras tres cuadras de jacarandas en el área de jardines de tepa vi las fotos de ahora recuerdo las fotos y obviamente las imágenes que llevo aquí de septiembre de dos mil veintidós y es exactamente lo mismo obviamente vecinos a favor de este tipo de podas por el tema que ya comentaban de los pájaros de las aves en general de los cables de la S de la CFE incluso vi algunos medios de comunicación en ese entonces también metidos en esta dinámica platiqué con los vecinos platiqué con el área de parques y jardines que estaba en ese entonces Mario Pérez y al final del día esos árboles como bien lo dijo el maestro René son muy se regeneran demasiado rápido hasta no es así que otra vez tenemos ese problema se ve impactante las fotografías o las imágenes pero al final del día se van a recuperar y de volada se van a recuperar pero si es la problemática yo creo que de cada temporada o de cada año y medio de eso no veo mayor problema en el sentido de cuidar los cables los camellones a los vecinos y al final del día pues van a crecer otra vez eso sabes pero la primera vez a lo que quiero oír con mi comentario es que no es la primera vez y no será la última de que pase este tipo de situaciones muchas gracias gracias Rigoberto alguna otra intervención adelante regidora Rebeca entiendo totalmente lo que menciona el síndico municipal pero vuelvo a plantear eso en algún punto un funcionario público también decidió plantar ese tipo de árboles si tenemos esa problemática o se están tomando decisiones sin información sin datos duros pues obviamente seguimos repitiendo los errores del pasado entonces ¿por qué? porque se está podando algo que se plantó que a lo mejor no era el idóneo y obviamente es claro que para todas las cuestiones habrá ciudadanía a favor y en contra pero hay que cuantificarla tanto se hace como por ejemplo para poner un ejemplo en el comité para giros restringidos que se necesita el visto bueno de los vecinos y lo que siempre preguntamos pues cuántos vecinos si uno o dos están a favor o en contra pues no representa ni siquiera un porcentaje cuantificativo mayor o alto para tomar esa decisión en este mismo caso también habría que ver y revisar analizar cuántas quejas y cuántas solicitudes con cuántas firmas se cuenta si se si se contempló esto con el comité vicinal para el tema el tema de la poda referente a que se nos olvida la historia pues esa es una problemática que siempre también he referido en este en este pleno y también en las comisiones pues que nos falta transparentar más nuestras decisiones como funcionarios públicos voy a retomar lo que comentaba el señor presidente municipal pues que en calidad de representante de la comunidad preocupada por esta problemática además de también que lo mencioné por la contaminación de humo como ciudadanos preocupados pues es nuestro derecho a exigir a los funcionales públicos responsables en este caso en materia ambiental que cumplan con sus obligaciones de prevenir y controlar esta problemática el caso de la contaminación de humo y la solicitud de esta transparencia no es molestar a nadie ni se ve este mediático a las redes sociales ni mucho menos la el fondo de esta solicitud versa en aras de la transparencia de la rendición de cuentas y el compromiso con el bienestar de nuestra comunidad por eso solicitamos respetuosamente la comparecencia de los funcionarios públicos agradezco encarecidamente que por fin podamos tener mayor apertura a las solicitudes de 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 la representación proporcional de este pleno para efectivamente hacer llegar como se toman a los ciudadanos como se toman las decisiones de carácter público en ese sentido además de pasar mi cartita al niño Dios con todos los informes que me gustaría que se presente en un punto en la comisión de desarrollo sustentable pues no quiero dejar de pasar de comentar que simplemente en campañas y concientización sobre cultura medioambiental sé que me van a decir que también tenemos esos programas pero el problema es que los tenemos pero nadie los conoce porque no les damos la suficiente difusión y publicidad esto al final de cuentas es una herramienta útil tal lo que dice el acuerdo legislativo que nos hicieron llegar el día de hoy es una herramienta útil para difundir un uso responsable de los bienes medioambientales y que como política pública la difusión de estos programas o de estas acciones que estamos tomando como servidores públicos y aquí los incluyo a todas y todos en este pleno se pueden medir o cuantificar es el problema que no cuantificamos si nuestros programas o lo que estamos decidiendo está dando resultados la repercusión y efectividad en la población a corto, mediano y largo plazo sobre la implementación de estas campañas y debemos para eso debemos conocer los resultados y avances de los trabajos institucionales de las dependencias municipales en la implementación y desarrollo de estos programas para también conocer cómo se toman estas decisiones con qué visión y qué opiniones y colaboración no sólo también con las dependencias del gobierno municipal también la estatal y la federal tanto que hace un momento también aprobamos un dictamen para que se conforme y se pague a la brigada de contraincendios ahora que ya va a empezar la temporada de estiaje con la intención de tener un diagnóstico puntual y un informe de logros no sólo una charla aquí con el jefe de ecología la intención es tener un diagnóstico puntual y un informe de logros derivado de esta práctica y su alcance y la penetración en la población para garantizar el cuidado de los recursos medioambientales y en su caso con estos datos duros pues poder actuar sin que ello no implique hacer una llamada a implementar a reforzar las campañas de uso responsables o de cuidados del medioambiente una vez más reiterar esta solicitud de comparecencia la hago en mi calidad más que de regidora como más que como calidad de representante de la comunidad como una ciudadana preocupada en exigir que todos los funcionarios públicos estamos obligados a transparentar y rendir cuentas de nuestro actuar público en aras de esa transparencia y ese compromiso y así poder garantizar al menos en este caso la sustentabilidad ambiental porque es prioritario realizar tareas preventivas educativas y de sensibilización como políticas públicas para un manejo de nuestros recursos porque el tema de los árboles pues también son patrimonio municipal es cuanto gracias regidora en vista de que de que ya el maestro René dio contestación de manera verbal y ya lo va a hacer de manera por escrito les solicito a todos ustedes y consideran que está desahogado el punto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad entonces queda desahogado el punto en vista que se le dio cumplimiento a la solicitud de la regidora Rebeca por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al barrio dos con su permiso presidente dos solicitud por parte de la fracción del partido de acción nacional por parte del presidente municipal interino arturo pérez martínez quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 792 mil 28 punto 35 pesos a 887 millones 191 mil 666 punto 65 punto 76 pesos conforme al documento que se adjunta al presente dictamen gracias secretario antes de continuar con el punto agradezco la asistencia y la participación del maestro almuerzo del maestro del maestro del maestro villarreal así que homo de josé luis rodríguez y salvador davaro muchas gracias por su participación referente al punto que estamos atendiendo el punto barrio 2 se encuentra con nosotros nuestro tesorero el licenciado atanasio ramírez torres ahora sí le solicito autorice darle el uso de la voz a nuestro tesorero por favor manifiestenlo levantando su mano si están de acuerdo muchas gracias adelante atanasio si gracias buenas tardes a todos y a todas el punto que estamos presentando es para los ajustes al presupuesto de ingresos y egresos al cierre del ejercicio fiscal 2023 este cierre se presenta una vez que se hace el cierre presupuestal y contable se tardó un poquito se tardó bueno estamos dentro de tiempo para poderlo entregar sin embargo a raíz de que se tiene que puntualizar correctamente las cuentas verificar que estén cargadas de manera correcta y en base a lo que señala la normatividad estamos presentando en este momento el cierre presupuestal en este caso es reducir hacer una reducción de 914 millones a 700 de 914 millones 792 mil 28.35 a 887 millones 191 mil 665 para hacer un pequeño preámbulo 31 de diciembre perdón el 1 de enero del 2023 iniciamos con un presupuesto de 643 millones de pesos mismo que fue autorizado en el mes anterior en el mes de diciembre del 2022 en el transcurso del año se estuvieron solicitando varias ampliaciones y modificaciones al presupuesto de ingresos y de egresos que fueron aprobadas en las sesiones de ayuntamiento y que ahora ya con el cierre contable ya tenemos los números definitivos al 31 de diciembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023 cerramos con un presupuesto de ingresos y egresos de 887 millones 191 mil 665 punto 76 compuesto con las siguientes fuentes de financiamiento de recursos propios voy a ahorita dar lectura a los ingresos de la gestión los ingresos propios del año 2023 tuvimos recursos fiscales por 264 millones 556 mil 963 punto 65 de infraestructura social que es el ramo 33 27 millones 647 mil 981 de fortamón o fortalecimiento municipal 133 millones 985 mil 835 punto 40 participaciones federales 307 millones 567 mil 584 punto 71 tuvimos también algunos programas y convenios con la federación y el estado programa de regularización de vehículos por 340 mil 746 punto 95 participaciones estatales por 38 millones 479 mil 490 punto 25 fondo jalisco de animación cultural por 100 mil pesos talleres de iniciación artística 100 mil pesos programa focosi 10 millones de pesos programa estrategia ale 550 mil pesos fondo de apoyo para festivales que es lo que fue de escena fest fue de 80 mil pesos y otros ingresos y otros ingresos de la gestión 633 mil 702 pesos tuvimos ingresos extraordinarios como es el adelanto de participaciones por 50 millones de pesos y rendimientos de los programas que nos llegaron 400 mil 636 punto 92 de remanentes de ejercicios fiscales anteriores en este caso el 2022 tenemos el 31 de diciembre en infraestructura social 887 mil 135 punto 80 fortamundo 2022 4 millones 19 mil 866 punto 45 participaciones federales 2022 40 millones 395 mil 703 punto 40 rehabilitación de templos con valor patrimonial 33 mil 275 punto 68 programa de acción contra el cambio climático 200 mil 20.91 programa estilo de vida saludable 1 millón 5 mil 371 punto 50 programa aguas que se acaba 495 mil 56 punto 38 reactivación centro cultural 129 punto 46 remanente de recursos propios 13 mil 372 punto 61 y remanentes del programa focosi 2022 5 millones 727 mil 832 punto 69 de estos remanentes en el mes de enero 2023 les solicitamos la aprobación del cabildo para poder pagar las obras que traíamos pendientes o los gastos que teníamos pendientes como adefas adeudos de ejercicios fiscales anteriores al 31 de diciembre del 2022 ¿en qué se gastó todos estos recursos los 887 millones? realmente ejercidos fueron en servicios personales que es el pago de nóminas servicios médicos 371 millones 390 mil 119 punto 34 materiales y suministros 132 millones 384 mil 787 punto 59 servicios generales 107 mil 560 468 punto 51 transferencias subsidios y ayudas sociales por 57 millones 846 mil 986 punto 48 bienes muebles inmuebles compra inmobiliario equipo por 10 millones 377 mil 602 punto 66 inversión en obra pública 104 millones 48 mil 89 punto 82 y pago de deuda pública incluido los ADEFAS 80 millones 617 mil 105 punto 62 en el rubro de servicios personales tenemos presupuestados 109 millones 560 mil 468 punto 51 de los cuales ejerció 107 millones 560 mil 468 punto 51 quedando un remanente para este año de 2 millones de pesos en el rubro de obra pública tenemos un presupuesto 125 millones 14 mil 595 punto 56 de los cuales se ejecutó el 30 de diciembre del 2023 104 millones 48 mil 89 punto 82 quedando un remanente para este ejercicio fiscal de 20 millones 966 mil 505 punto 74 eso sin considerar los adeudos pendientes al 31 de diciembre que nos que en el en el en el capítulo 3 mil de servicios generales quedaron 669 mil 225 pesos que se solicitó también en el mes de enero de este año la ampliación y la reapertura de la cuenta este 991 de adefas para pagar unos estudios de del implan y en el rubro el capítulo 6 mil de inversión de obra pública queda pendiente el 31 de diciembre por pagar 23 millones 113 mil 665 punto 89 que también solicitamos en el mes de enero los ajustes presupuestales para pagar los adeudos que quedaron pendientes el 31 de diciembre como eran obras del ramo 33 y obras de obras públicas que quedaron este de vengadas pero no pagadas el 31 de diciembre quiero señalar los ingresos de la gestión suman un 20% de incremento en relación al ejercicio fiscal 2022 considerando los convenios que se lograron gestionar en este año 2023 el porcentaje de incremento es del 21 punto 83 por ciento que si le quitamos la inflación queda un incremento real del 15% al cierre del 31 de diciembre del 2023 dentro del paquete este que que ajuntamos para la solicitud de estas ajustes presupuestales vienen como quedaron los proyectos con todos sus momentos contables cuánto fue el presupuesto aprobado cuántos aumentos disminuyó durante el ejercicio fiscal y cuánto quedó el presupuesto vigente con cierre del 31 de diciembre del 2023 también vienen este por clasificado por objeto de gastos por cada partida presupuestal en el mismo tenor cuánto fue aprobado cuánto se aumentó disminuyó así cuánto fue el presupuesto al cierre del 31 de diciembre del 2023 y de igual manera se está juntando por cada fuente de financiamiento separando participaciones federales fortamón recursos propios este y ramo 33 y programas para que sea transparente la información hacia ustedes es cuanto señor presidente muchas gracias etanasio alguna pregunta referente a este punto si no es así pues le le damos las gracias tacho te felicito por tu trabajo al frente de la tesorería y pues se ha demostrado que ha habido incremento en los ingresos y se ha administrado de la mejor manera posible en beneficio de la población de Tepatlan gracias gracias tacho no muchas gracias y les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por 14 votos y una ausencia del licenciado Ramón González entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 792 mil 28 punto 35 pesos moneda nacional a 887 millones 191 mil 665 punto 76 pesos moneda nacional conforme a los documentos que se adjuntan al dictamen presentado pues no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con cuatro minutos del 21 de marzo del 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 4 de abril del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de ayuntamiento muchas gracias a todos por su participación que pasen una excelente tarde noche que pasen